Oye, qué pena, ¿qué celular escogerías? ¿El 11 Pro Max o el 12 Pro? No, la verdad que no, me llama mucho la atención ese iPhone O sea, no tienes iPhone, ¿no? No ¿Qué te gusta más, el Android? Sí Ah, ok, bueno, pues mira, yo sé que todos los regalados salen mejor Y ese regalado no te lo estoy cobrando para nada Y yo, no sé, los dos son muy buenos celulares, mira, tienen las tres cámaras cada uno O sea, pues, no creo que sea malo ¿Qué dices? No, pues regalado, buenísimo ¿Sí? ¿Y cuál prefieres? No sé, los dos son muy buenos No sé, la verdad no, no, no tengo ni idea, es que no, no conozco tampoco Bueno, si quieres mirar los dos y me das uno Dale El que quieras El de arriba Bueno, dale Dale, ese está bien Sí Igualmente todos los regalados salen mejor, ¿no? Pero ¿sabes qué le falta a ese celular? Le falta mi número, no sé si de pronto lo quieras anotar y me escribes después Dale, sí Sí, está bien, está bien Mira, mi número es 320-480-5535 Y mi nombre es Cristian y espero, pues, disfrutes el celular Ah, bueno Sí, dale, cuídate mucho, yo me inspiro Gracias, bye, chao Gracias, bye, chao Gracias, bye, chao